Bueno, bienvenidos, vamos a hacer una pequeña demostración de una función muy útil, que es la sumarse y conjunto. Aquí tenemos un libro diario que ha sido desarrollado por mí, no soy un experto en contabilidad, pero he hecho lo posible. Aquí vemos algunas pequeñas funciones, para sacar banco, it, la función redondear, para que me quede a dos decimales, no me varíe, las sumas, hay que usarla, recomiendo usarla, una diferencia, etc, etc. Ustedes pueden escribir los valores, no es necesario que hagan una función para hacerlo, y si tiene que haber una columna de totales donde se sume todo. Ahora, esta va a ser nuestra fuente de datos, más adelante en otra hoja, vamos a tener nuestra hoja de ocho columnas, y obviamente aquí hay funciones también de sumo para sumar las columnas. y funciones de restas también, ustedes pueden ver cómo se hace la resta, no todo para que cuadre. Ya está cuadradito, está todo listo, todo está preparado, solo aquí vamos a hacer nuestra función, vamos a repetirla porque ya la tengo listo. Esta es una segunda versión de un tutorial que ya hice. Ok, esta es la función aquí hecha, pueden verla, pueden copiarla. Vamos a hacerla conmigo, voy a borrar, voy a ponerle igual, sumar.si.conjunto, paréntesis, me pregunta por el rango de suma, ese rango de suma está en otra hoja, la hoja PRAC 36 diario, hago clic. El rango de suma va a ser, obviamente la columna DB, que es la que voy a sumar. Está bien, aprieto Enter, voy a hacer un pequeño error porque claro la función no está completa. Está bien, sigo escribiendo, punto y coma, y me pregunta el rango de criterios. Estoy haciendo la columna DB porque obviamente en esta columna suma estoy en la columna DB, entonces voy a buscar todos los valores de DB para caja. Ahora me he hecho ya primeramente una selección de la columna DB, y ahora estoy por hacer el rango de criterios. Regreso a la hoja PRAC 36 guión diario, puede ser cualquier nombre. El rango de criterios va a ser la columna cuenta. Claro, porque ahí están las cuentas que yo quiero sumar. En este caso voy a sumar caja, que por cierto hay solo una caja. Voy a Enter. Voy a hacer el mismo error, pero ya regreso al final, punto y coma. Ahora me pide el criterio. El criterio va a ser caja. Entonces le pongo, millas igual caja. Y listo. Con eso ya tengo. Ahí me sale el resultado. 145.400. Ahora, este mismo resultado me serviría para la columna VER. Lo único que tendría que hacer es modificar aquí, y poder inmovilizar estas celdas. Tengo clic y pongo F4. Lo mismo pasa acá. O sea, me movilizo para poder arrastrar. Claro que yo tengo que cambiar para la siguiente columna. Si yo arrastro así tal como está, me va a salir la misma cantidad. ¿Por qué? Porque la fórmula está hecha con caja. Y yo aquí tengo que poner banco. Solo hay que modificar este parámetro, en este caso. Y acá, lo mismo hago hacia la derecha para rellenar automáticamente. Voy a salir la misma cantidad. Porque la columna suma de criterios, que es esta de aquí, está haciendo referencia a la columna VER en la fuente de datos. Entonces, le tengo que poner aquí, B, y acá también D, para que me haga referencia a la columna VER. Ok, me sale 0. Entonces, si en algún momento yo viniera aquí y digo, bueno, acá en vez de que sea, no se pago con cheque. Si se pago en efectivo, pongo caja. Aquí no cambia mucho, digamos, pero en nuestra fórmula sí varía. Ahí está. Vamos a dejarse hacer para que quede como estaba. Entonces, es muy útil para poder hacer las tareas de contabilidad. Bueno, gracias. Eso ha sido todo.